¡Hola viajeros! ¡Estamos en Minerilla! ¡Es un parque nacional! Y hoy vamos a ir en Jeep a ver si vemos elefantes ¡Comencemos a viajar! ¡Hola! Estamos aquí en el parque Minerilla y vamos a empezar un safari en Jeep Es la primera vez que lo vamos a hacer Y estoy un poco de los nervios, ¿verdad? Me siento como en Jurassic Park Me siento como en Jurassic Park Jurassic Park Jurassic Park ¿Qué, Laia? ¿Nerviosa? Un poco ¿Te gusta esto del safari? Un poco así Ya vamos a mitad del camino y hemos visto un mono Y algún otro animalillo pequeñito Seguimos aquí en el Jeep Y a ver qué nos depara este safari En esta zona hay muchos elefantes Y también hay mucho bambú Y los elefantes cuando pasan por aquí rompen todo el bambú Y se ven los nidos de bambú Se ven muchos de ellos rotos por el paso de los elefantes Hay una manada de elefantes Ahora vamos a llegar a un lago Y ahí al lado del lago se ve que Desde aquí se ve que hay muchos animales Vamos a ver qué son Son muy fáciles ¿Qué, Laia? Hay elefantes que están de la carretera Están contentos y están felices Están felices ¿Cuántos ha de haberla ya? Como 50 Muchos, ¿verdad? Sí Vamos a movernos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Suscríbete al canal. ¡Mira, mira! Si hemos tenido suerte, había muchos elefantes, ¿verdad que sí crees? ¡Sí! Hemos visto muchos elefantes, Aitana se despertó y ahora está viendo a los elefantes súper emocionados. ¡Ven, ven! ¡Dile, ven, elefantito! ¿Me avistes un niño porque a uno le crecen los cuernos? ¡Vale! ¡Vale! Aquí justo estoy tocando el elefante. Aquí hay bujuelos de agua y pecesos blancos que están ahí son pajaritos blancos. ¿Qué pasa surfera? Sin manos, sin manos. No puedo. En mitad del trayecto nos paran para subirnos a una especie de mirador que hay aquí. Y efectivamente desde arriba del mirador hay unas vistas privilegiadas. Se puede ver todo el lago y todos los jeeps pasando porque eso sí hay muchísimos jeeps. Y también los animales se pueden ver desde aquí. El bebé elefante que tenemos aquí detrás es un bebé que tiene una semana. Una semana, una semana de vida solo. Ella camina y se mueve. Mira Itana, ¿ya viste? Ese elefante tiene una semana y ya sabe caminar. Y tú tienes un año y no sabes caminar todavía todo. ¡Vamos! Hemos visto monos. Hemos visto búfalos de agua. Hemos visto muchos elefantes. Hemos visto nidos de termitas. Aunque el conductor nos ha dicho que eran de cobras, pero me suena más que son de termitas. Hemos visto muchos pájaros, mariposas y paisajes muy bonitos. Os voy a dejar una preguntita. ¿Qué fue lo que vimos primero? ¿Un elefante, un mono o una jirafa? Postárenos abajo en los comentarios. Suscríbete, es gratis. Es el botoncito aquí que está abajo que dice suscribirte y además es rojo. Para que sepas. Por cierto, cuando aprietes el botón de suscribirte te va a salir una campanita. La aprietas y ya estás activado para seguir viajando conmigo. Espero que te haya gustado el video. Un besito viajero para todos. Adiós. Adiós. Si quieres ver mi próxima aventura, clic aquí. Si quieres ver otra vez mis aventuras, clic aquí. Si no estás suscrito, suscríbete. Aquí te lo dejo. Vamos, suscríbete que se te acabo el tiempo. ¡Vaaa! En tres, dos, uno. Ok, bye, bye.